Hola buenas, ¿cómo te llamas? Eduardo Molina. Eduardo, ¿cómo te sientes? Asustado. Vamos, con todo nomás, Eduardo. Déjame disfrutar un poquito. ¿Tú me voy a soltar eso? Va a salir esto. No voy a quedar atrapado. Le tiro los brazos hacia adelante nomás. Suéltalo todo. No voy a quedar atrapado. No voy a quedar atrapado. No voy a quedar atrapado. Eduardo, ¿cómo te fue? Bien, bien. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Buenas. Muchas gracias. Muchas gracias por venir a Mundo Dino.